Este es un episodio más de Tangente Podcast y hoy vamos a hablar acerca de algo que es importante para todos los guatemaltecos y las guatemaltecas y tiene que ver con cómo funciona nuestro gobierno, pero también el mercado alrededor. Vamos a hablar acerca de corrupción, de mercados o economías capturadas. Y antes de contarles con quién vamos a hablar, pues déjenme recordarles de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Tangente GT. Así que síganos en Twitter, Instagram, Facebook. Vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ya saben que también pueden escucharnos por medio de Spotify o las plataformas de streaming que prefieran. Y bueno, ya con esto quiero presentar a mis invitados. Pues a uno ya lo conocen, es amigo de la casa, es Enrique Naveda, él es periodista. Bienvenido, Quique. Hola, Lucy, ¿qué tal? Y mi otro invitado es Harald Vaxeniker, él es investigador sobre todos estos temas de economías de captura, corrupción, redes. Bienvenido, Harald. Gracias por la invitación. Es un gusto. Y bueno, es justo el estudio reciente que ha publicado Harald, el que nos trae a esta conversación. Si bien él ya había publicado un estudio en 2019 también acerca de economía capturada, pues ahora ha publicado un estudio acerca de redes de corrupción, donde habla pues de las diferentes dinámicas en adquisiciones públicas y contratos de construcción en Guatemala. Entonces vamos a ello, Harald. Cuéntanos un poquito pues de qué trata el estudio y cómo se te ocurrió pues empezar a investigar esto. Cómo no. Gracias. Bueno, tengo antecedentes al estudiar las redes de corrupción en Guatemala desde hace varios años y con ese estudio que hice en el 2019 con Paradiso Desigual. Ahí analicé casi 300.000 contratos entre 2004 y 2017 de los ámbitos de construcción, salud, transporte, alimentación y otros mercados. Y bueno, lógicamente le seguí la pista a esto y durante los últimos tres años estuve trabajando en este estudio que analiza las redes de contratación alrededor de las 340 municipalidades en Guatemala. Son solamente contratos de construcción. entre 2012 y 2020 y son alrededor de 33.000 contratos de construcción que se analizan en ese documento. Doy, digamos, metódicamente un salto cualitativo. Podemos hablar un poco también de esto. Y no tanto de lo descriptivo de las redes, sino que también más hacia los modelos. Y bueno, la motivación siempre es como aportar a la discusión sobre la corrupción y la importancia de la transparencia y de que la corrupción también tenga consecuencias y que los mercados sean un poco más limpios en el futuro. El primer objetivo del documento, como mencionabas, es metodológico, es teórico, metodológico, ¿no? Demostrar la validez de un nuevo método de analizar la corrupción en las contrataciones públicas, cosa que, argumentas, has logrado demostrar esa validez. No es describir la corrupción, pero yo creo que durante el programa en lo que más nos vamos a concentrar es en esto que es el resultado secundario de tu trabajo. Me gustaría comenzar preguntándote por qué escoges esos años que comprenden precisamente dos gobiernos y uno de transición, ¿no? El de Otto Pérez, el de Alejandro Maldonado Aguirre y el de Jimmy Morales. ¿Por qué utilizas estos ocho años? Antes de contarnos cuáles son los resultados. Bueno, hay una cosa muy simple, es si hay datos o no hay datos. Entonces, tenía datos de estos años y datos completos. Eso fue una primera razón. Les digo que empecé este estudio hace por lo menos tres años, en el 2021. Ahí era muy reciente los datos hasta 2020. Hasta ahorita llega a publicarse el estudio ya tres años después. Entonces, ya no es tan reciente. Ya quisiera yo incluir el gobierno de Yamatei también en ese estudio. Pero eso, quizás sea un desafío al futuro. Haber utilizado esos dos gobiernos, en concreto, te permite hacer varias cosas. Primero, comparar entre gobiernos. Y segundo, entender qué pasa antes y después de ciertos momentos sociopolíticos trascendentales de Guatei, que no habían ocurrido, por ejemplo, durante el gobierno de Colón, o que no habían ocurrido después en el gobierno de Jimmy. Sí, definitivamente. Esa etapa alrededor del 2015, todos los grandes casos de corrupción, de Sisi-Gifesi durante estos años, 2015-16. Se nota también en la dinámica de la contratación de las munis, que baja la dinámica durante estos años. Los grandes players de las constructoras también han tenido, digamos, un impacto durante estos años. Y luego, de por sí, el cambio de un gobierno siempre impacta también en quienes serían las empresas favorecidas políticamente. Durante un gobierno y durante el siguiente. Eso también cambia. Y mucho más cuando hablamos de las municipalidades, que ahí también hay muchas micro dinámicas a nivel local que influyen en eso. Ahora, que mencionas la Sisi-Gifesi. Una de las grandes innovaciones que se le atribuye a la Sisi-Gifesi, o se le reconoce el trabajo de Sisi-Gifesi, es precisamente dejar de ver los casos de corrupción como casos aislados. Y descubrir todo el entramado que está detrás. Y hay algo en el estudio que también ve a la corrupción como un fenómeno que va más allá de caso por caso. Y hablas acerca de redes y ciertos patrones. ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de eso? ¿Cómo no? Bueno, una cosa importante es que los casos de la Sisi-Gifesi, y precisamente también aquellos casos que tratan de gobiernos locales y esas dinámicas de corrupción, como Chicamán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Puerto San José, nos dan una idea, una ventana para entender un poco más cualitativamente qué pasa en ese tipo de casos. Ahora, este estudio no identifica actores, sino que analiza fenómenos. Y en esa lógica, lo que hace el estudio es definir como tres formas específicas de corrupción que pueden suceder en los mercados de contratación. No significa que sean las únicas formas de corrupción, pero nos enfocamos a estos tres. Y sería uno que es la concentración del gasto, spending concentration, la otra es la influencia política y la otra es la colusión. Y analizamos en la evolución de los datos, como son ocho años y la dinámica de contratación cambia, analizamos la prevalencia de estos tres fenómenos de corrupción en las redes de contratación. Y voy a hacer una pausa para recordarles que si tienen mascotas o un compañero canino que sufre del corazón, pues hay un medicamento especial para eso y aquí en Tangente Podcast les recomendamos Pimovendan y Pragma de Brower. Estos medicamentos vienen en una caja rojo con blanco, tienen un precio menor al de su competencia, así que la próxima vez que lleve a sus perritos al veterinario, pregunte si puede usar Pimovendan o Pragma de Brower. ¿Y con qué resultados? ¿Con qué resultados? Bueno, el resultado es, digamos, una historia mixta, compleja, con tantos factores que influyen en lo local, también en la coyuntura y el contexto nacional, pero vemos que sobre todo la concentración del gasto y la colusión son dos fuerzas importantes que tienen, en este caso, relevancia estadística. Sorpresivamente, lo de la influencia política no da tantos resultados en el sentido de que sean fuerzas que influyen estadísticamente a nivel nacional. Creo que eso es un tema discutible que hay que profundizar, por qué, y preguntarse por qué es esto, pero si resaltamos la concentración de gastos. La concentración de gastos es, si yo soy una municipalidad y ustedes dos tienen sus empresas constructoras, yo adjudico 10 contratos durante un año y los hay en Toulouse, le doy 9 contratos a Quique, y solo uno a ti. Yo concentro mis contratos en Quique, eso es la concentración de contratos. Cuando lo analizamos desde el punto de vista del número de contratos. Ahora, podría ser que a Quique le doy 9 contratos de 100 mil que sales cada uno, y el contrato que te di a ti vale 5 millones. Entonces, la historia es diferente cuando lo vemos desde el monto del total de los contratos. Entonces, estaría concentrando mi gastos en ti. Entonces, juego con ambos fenómenos. Y es interesante ver, uno, esa concentración se da sobre todo durante los años de crisis. Cuando hay crisis, muchas empresas logran concentrar contratos en sí, o viceversa, muchas munis están con esa tendencia de concentrar sus gastos en algunas empresas seleccionadas o favorecidas. Ahora, en el estudio, ¿cómo se trata? Perdón, ¿con crisis a qué te refieres? ¿Te refieres a una crisis política y cambio de gobierno? ¿Y por qué se concentran durante una crisis política en lugar de dispersarse? La verdad es que yo me esperaba quizás lo contrario en ese sentido, pero yo veo que como todo el mercado, digamos, tan distorsionado, entró en crisis durante esta época, pues las municipalidades empezaron por concentrar sus gastos en las empresas de confianza, en sus entornos locales. Así interpreto yo esa tendencia. Ya no tenían todo el andamiaje a su disposición y tenían que, pues, sobrevivir con su sistema de distorsión y de corrupción durante la crisis. Y ahí la concentración fue un mecanismo funcional. Eso tiene sentido. Y aquí, Alucubrando, también podría ser algo así como, esta es la última oportunidad. O sea, después de esto no sabemos qué va a venir y antes de que nos cierren el chorro, pues aprovechamos, ¿no? O sea, quizás alguna lógica, sí. Pero eso contradice un poco el saber popular y el dicho de los expertos de que durante esos años se redujo la corrupción por la acción y obra de la CICIGI y del Ministerio Público. ¿La contradice realmente o hay una historia más matizable? Hay una historia más matizable, ¿no? Porque en términos generales, todo el mercado se redujo por más o menos un tercio o más durante estos años. Y se ve claramente que hay un antes, durante y después de la crisis. Un antes que lo llamamos como más o menos un sistema establecido de corrupción. Cuando hablamos de ese sistema, habría que hablar no solamente de las municipalidades y de los partidos políticos, sino que también de las diputaciones distritales, del reparto del listado de obra geográfica, en los departamentos del control que tienen esas diputaciones distritales sobre ese reparto y cómo esto se operativiza a través de las municipalidades. Es decir, es todo un sistema complejo. En un contexto de poco control, poca persecución, 2012, 2013, 2014, ya empieza a sentirse en el ambiente que hay mayor riesgo, hay mayor investigación criminal alrededor del fenómeno. 2015, ya se nota claramente la crisis y luego el cambio de gobierno y esto desarma más o menos el sistema establecido. Y luego el sistema se logra reestablecer, pero no de la misma manera, sino que se complejiza. Y ahí entra a juego la colusión como una forma mucho más compleja para encubrir la corrupción en estos mercados. ¿Qué es la colusión y cómo la revisas? Si seguimos con el mismo ejemplo, yo soy Muni, ustedes son dos empresas constructoras, pero ustedes son dos empresas constructoras que no son independientes, sino que digamos ustedes… Está Daniel Herring que nos posee a los dos. Ok, perfecto. Tomemos ese ejemplo, eso ya tiene cierta… Ya tiene cierta… Digamos, nos posee, ¿no? En el sentido… No, obviamente. En el sentido de ser propietario. Están poseídos ustedes. Ya veo. Sí, exactamente. Hay un vínculo entre las dos empresas, ¿no? Que… Y en el mercado de contratación, cuando se presentan ofertas, la independencia de las empresas se presume como algo importante, ¿no? Que no, digamos, se coludan precisamente para presentar ofertas y rotarse, digamos, para ganar los contratos. Eso es más o menos el sentido. Ahora, ¿para qué existe ese fenómeno? ¿Cómo encubre ese fenómeno la corrupción? Si yo te doy un año a ti el contrato y el próximo año a Lucy, y luego otra vez a ti, y luego otra vez a Lucy, hay un sistema rotativo. Se encubre, aunque ustedes concentran todos estos contratos en sí, se encubre la concentración del gasto. El primer fenómeno del que hablábamos en ese sistema de rotación. Deciría que está habiendo competencia cuando en realidad lo que está habiendo es coordinación entre dos empresas que en última instancia le pertenecen a Daniel. Fingen. O sea, se simula algo que no es real y para mientras se ponen de acuerdo y los engañados. Y eso es muy común. Eso es bastante común, digamos. Y yo creo que solamente somos capaces de ver una parte del fenómeno. Porque para llegar a analizar la colusión, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos de guate compras y podemos saber qué empresas tienen el mismo representante legal. O la misma dirección, aunque es menos útil. En nuestro estudio utilizamos representante legal. ¿No utilizan también accionistas? No tenemos acceso a esa información. Hay mucha información de la que nos falta. No podemos descubrir tampoco el uso de testaferros con datos oficiales. Hay como un sobreregistro posiblemente. Definitivamente. Entonces, por esa razón, optamos también por sistematizar las investigaciones periodísticas y las investigaciones penales también que existen durante ese periodo para entender mucho más esa lógica de empresas interconectadas. Entonces, tenemos ahí una base de datos que se compone de diferentes fuentes y esa es la que usamos. Entonces, al final de cuentas, si les hablo en términos técnicos, la red de contratación es una red de dos modos. Yo, municipalidad, establezco relación con ustedes, empresas, dos distintos tipos de nodos. Y luego incluimos en el modelo otra red, que es la de un modo de las conexiones entre las empresas. Entonces, esa lógica de un análisis multinivel nos permite identificar esos triángulos de una muni que da contratos a dos empresas y esas dos empresas están conectadas entre sí. Se forma un triángulo en términos del análisis de red. Y eso vemos que es el fenómeno que se fortalece a lo largo de los ocho años, sobre todo después de la crisis. Y lo que hace el modelo es, digamos, medir estadísticamente la perpetuidad de este fenómeno. Es decir, cuando en el año 2017 yo doy el contrato a Kike y ustedes dos están conectadas por Daniel, que está detrás de ustedes, esto predice estadísticamente que yo en el año 2018 le doy el contrato a Lucy. Eso hace el modelo y nos da positivo. Es decir, toda esa lógica del análisis nos reafirma que las formas de corrupción se complejizan alrededor de la colusión después de la crisis. Es decir, las redes ilícitas responden a lo que ha pasado de mayor persecución. Tratan de encubrir mejor sus formas de corrupción. Esa es la historia detrás. Y si está buscando talento para su empresa, recuérdese que TransDoc es la feria del empleo permanente. Ellos tienen diferentes tipos de contrato que le permiten tener servicios ilimitados como acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados mientras dure el periodo contratado. Y TransDoc tiene candidatos en todo el país y diferente tipo de perfiles, desde operativos hasta gerencias. Y para cualquier duda, pues escriba a contáctenos arroba transdoc.com o visite transdoc.com. Es como si hubiera tenido una infección, tomé un antibiótico, pero no terminé el ciclo. Y entonces la bacteria ahora es más fuerte y resistente a ese antibiótico. Básicamente le ayudé a la bacteria a crecer y eso es fuerte. Exacto. Por eso una de las recomendaciones es cuando hay intervención anticorrupción, no solamente hay que hacerla a nivel nacional, sino que también a nivel local. Muy importante. Pareciera haber una sorpresa para ti en los resultados acerca de influencia política. Yo tengo la opinión de que en realidad no te sorprende tanto porque en un trabajo anterior tuyo ya habías identificado algunas cosas, pero háblanos de cómo entiendes la influencia política, cómo la mides, cómo la defines y por qué pareciera sorprenderte. Utilizamos tres elementos para medir influencia política. Una es la afiliación a los partidos. De una vez voy a profundizar un poco. El sistema de partidos políticos en Guatemala es débil, fragmentado, volátil y por lo tanto no esperábamos ver que la afiliación a los partidos sea algo importante en este mercado. porque yo, alcalde, utilizo un partido en una elección y utilizo otro partido en la siguiente elección. El transfugismo es muy común también en ese sentido. No hay lealtad partidaria. Y definitivamente en el modelo no vemos ningún resultado significativo en ese término. Luego utilizamos ese, digamos, atributo de la afiliación política con configuraciones en la red y preguntamos ¿es más probable que un partido afiliado a determinado partido otorga más contratos que los demás? Y nos da negativo. ¿Que un alcalde afiliado a determinado partido? Que de los otros partidos, sí. Luego preguntamos bueno, un alcalde afiliado a un partido es más probable que dé contratos a una empresa que ya recibe contratos de otras municipalidades del mismo partido. Eso lo llamo la popularidad de los contratos recibidos de las empresas. no nos da nada significativo tampoco en los resultados. Y luego tenemos una tercera configuración que lo llamamos four cycles en una red de dos modos y eso nos reímos la semana pasada también el ciclo más pequeño en una red de dos modos es un cuadrado. Es decir, no hace sentido esa afirmación pero digamos una vuelta cerrada necesitas cuatro nodos para tener un ciclo cerrado en este en este caso y la tendencia es si hay una empresa favorecida si yo siempre le doy a Quique y le doy a Quique y la municipalidad vecina también porque Quique paga el mejor soborno entonces le damos siempre los contratos a Quique entonces es poco probable que usemos otra empresa en común y cerremos ese ciclo ese círculo entonces esperábamos ahí ver un efecto negativo de que los ciclos estos four cycles no se cierran y definitivamente tampoco vemos ningún resultado significante en ese en ese fenómeno eso lo aplicamos a la membresía de partido también lo aplicamos las mismas tres configuraciones a si la alcaldía o el alcalde es del mismo partido que el gobierno central ¿cuál es nuestra hipótesis? es que el gobierno central va a tratar de darle más recursos a sus municipalidades en la lógica del clientelismo ¿no? entonces significaría que las munis del partido gobernante tengan más recursos y por lo tanto pueden otorgar más contratos tampoco vimos ahí nada muy fuerte en esto quizás al principio del gobierno patriota vimos todavía un poco ese efecto para el gobierno de Jimmy nada porque él solo tenía una muni FCN en ese tiempo es decir fue tan la irrupción de la crisis y la elección que ahí no tiene sentido seguirle la la lógica y esa premisa incluso se juega mucho a nivel electoral también digamos hay gente que piensa que una forma de predecir elecciones es por las municipalidades que tiene el partido de gobierno pero cuando analizas electoralmente tampoco existe ese efecto es decir a eso le estaba apostando a Yamatei y no y no tuvo el efecto deseado hubo también un intento de la UNE cuando Sandra Torres se quiso lanzar creo que por primera vez confiando en que tenía sus alcaldes y tampoco funciona al parecer como que esa premisa intuitivamente mucha gente piensa que se va a hacer valedera y luego al final no pues tanto en este caso que tú mencionas como electoralmente y si este fin de semana quieres salir a celebrar recuérdese que antes de tomarse el primer trago o con el primer trago pues acompáñalo con una pastillita de PartySmart esto no solo va a evitar los efectos del día siguiente y no va a sentir pues esos malestares de la goma o de la resaca como dolor de cabeza o sed debilidad etcétera además PartySmart también le ayuda a proteger su hígado y a mantenerse sano así que recuerde si va a salir y va a celebrar con bebidas tome primero PartySmart aunque tengo mi duda yo quisiera medir las últimas elecciones del 2023 y el resultado electoral de Vamos a nivel local porque si ganaron muchas municipalidades a partir de un mecanismo de invertir muchísimo dinero ahí durante los últimos años a ese nivel deseo creer que por ahí podríamos empezar a ver un resultado positivo en alguno de estos fenómenos eso te iba a preguntar uno si podemos ver en el estudio la ilustración de la transformación de las estructuras de los partidos y de sus de las dinámicas de sus redes y dos si simplemente la falta de relación entre la hipótesis y los resultados no puede deberse también al simple hecho del momento de la medición es decir uno puede suponer que la relación clientelar entre el presidente entre la cúpula de un partido y el alcalde se da en cierto momento pero no necesariamente en todo momento entonces el hecho de que la respuesta de la red o de las bases clientelares vaya modificándose va distorsionando también cómo se muestra el resultado puede ser que la hipótesis sea válida para tres meses pero no para los cuatro años porque los alcaldes también se van moviendo y van pero a mí me llamaba la atención lo que percibo como sorpresa de que esa esa variable haya salido al revés de como de como se pensaba porque en el estudio de 2019 claramente y bueno esto es algo muy comentado entre politólogos no es desconocido creo que así es lo llamó Jonathan ¿cómo es? Jonathan Lemus le llamó partidos franquicia ¿no? la idea de que el partido en realidad es una es una máscara que lo que encubre es un flujo subterráneo de redes de interés que hoy afloran con este nombre mañana afloran con este y en realidad están todo el tiempo aflorando con varios diferentes o sea no es necesariamente distinta la red de Alejandro Sinibaldi y la de Valdizón están perfectamente conectadas aunque nos parezcan que uno es el partido patriota y otro es líder ¿no? pongo estos ejemplos y digo perfectamente conectadas y no estoy siendo preciso pero para para ejemplificar ¿no? entonces en buena medida son un conjunto de actores unidos por vínculos que se presentan con distintos rostros en distintos momentos pero les mueven intereses y dinámicas semejantes ¿no? falta un tercer elemento y ese para mí es realmente la gran sorpresa y es el elemento de la reelección de los alcaldes los alcaldes y las alcaldesas digamos como personas y asumiendo que alcaldes reelectos tienen mayor cuota de poder tienen mayor influencia tienen mecanismos también de capturar más inversión para su municipio más recursos ¿no? también desde la lógica clientelar ya tienen una relación generalmente establecida también con las empresas constructoras tiene su sistema funcionando entonces ese es el tercer elemento de influencia política el que yo pensaba que iba a ser el que realmente nos iba a dar resultados positivos en términos de detectar ciertas irregularidades en el mercado sin embargo pues no el resultado estadístico también fue muy débil ¿cuál es nuestra reflexión nuestra interpretación alrededor de esto es que aunque a nivel local estas dinámicas políticas muy asociadas a las munis reelección afiliación partidaria son importantes no son las variables más importantes en términos políticos para definir el reparto de la de la contratación a nivel local y por lo tanto estamos otra vez ante la necesidad de ver a un nivel político un poco más alto que sería la diputación distrital que es así creo yo tiene un peso mayor en esa dinámica ese elemento no está incluido en el modelo no lo estamos midiendo yo he hecho otros estudios alrededor de este fenómeno llamado redes político económicas ilícitas de carácter regional y la intuición y lo que se observa en la práctica si es ese peso por eso sorpresivo digamos en cierta línea el resultado pero también nos conduce hacia otras líneas de investigación que hay que seguir tendemos a creer que en Guatemala es muy común la reelección de alcaldes y siempre se hace un escándalo de eso muchos alcaldes se reelegen y eso es falso no son muchos alcaldes los que se reelegen y mucho menos los que se reelegen más de una vez o sea los alcaldes que llegan a cuatro mandatos son mínimos pero aún así son relevantes y son muy visibles en público ellos o sus familiares que continúan la dinastía también son menores los casos pero en esos casos pregunta no sé pudiera ser también que no se reflejada en la concentración del gasto esta corrupción porque también han tenido más tiempo para crear redes de empresas a las que distribuir o tiende a ser su preferencia por facilidad o concentrar en unas pocas empresas o sea crean redes de empresas crean redes de proveedores o tienden a limitarse a unos pocos confiables me remito a ejemplos sin nombrar nombres en el en algún momento un alcalde con aproximadamente cinco periodos si tuvo la capacidad de de distorsionar el reparto de los recursos centrales y capturar una cuota mucho mayor de recursos desde el gobierno central eso para un municipio pequeño y superando en monto por mucho a los municipios vecinos que eran más grandes entonces esa influencia de alcaldes reelectos si es importante en esa en esa lógica y por lo tanto también tienen mucho poder para repartir ese pastel y como lo reparten creo que hemos visto ambos fenómenos una es digamos un entorno de empresas vinculados definitivamente a la familia del mismo alcalde encubriendo la propiedad de las empresas constructoras con destaferros eso si se se ha observado se observa también con mucha más frecuencia la existencia de grupos empresariales fuertes en cada uno de los departamentos que son los que predominan y se ponen al servicio de las alcaldías sea quien sea el alcalde sea quien sea el partido en el sentido de que saben ya cómo maniobrar todo el sistema corrupto en el sentido de cómo atraer los contratos cómo operar los sobornos cómo ejecutar los mínimamente es decir un sistema ya funcional entonces estos grupos también tienen cada vez mayor importancia y en tanto que son grupos la colusión aquella triangulación de la que hablábamos también gana en importancia para encubrir ese fenómeno en la actualidad ahora hemos estado hablando de redes y has estado hablando de nodos y demás pero creo que sí vale la pena un poquito profundizar o definir de una forma no sé más digerible para las masas la metodología digamos cómo funciona este estudio de las redes que es un nodo qué tanto por diseño funcionan o qué tanto es más espontáneo no sé funcionan detrás de alguna intención deliberada o es más como cuando vas al estadio y hay una ola y nadie sabe quién inició la ola pero de repente la ola se da por ejemplo son las redes así o hay detrás una intencionalidad o un diseño es una organización es un grupo que es una red también una red es un conjunto de actores cuando hablamos de redes sociales de personas o empresas o municipalidades dependiendo cómo definimos el nodo con el que trabajamos y luego hay que conectar estos actores con relaciones y hay que definir también cuáles son las relaciones en el caso del estudio utilizo dos tipos de redes una red y la más importante es la red de contratación en este estudio tengo un tipo de nodos que son 340 municipalidades y el otro tipo de nodos son 2.108 empresas constructoras que participaron en ese mercado entonces esos son mis nodos en la red y una muni nunca le da un contrato a otra muni ni una empresa a otra empresa yo puedo tener solamente relaciones entre munis y empresas eso lo define entonces como una red de dos modos y cuáles son nuestras relaciones si una empresa subcontrata a otra empresa eso es otro fenómeno eso es otro fenómeno que pocas veces sucede puede suceder y podría ser una forma de encubrir podría ser una forma de colusión digamos o podría ser una forma legal sin colusión si tú tienes una gran autopista y hay consorcios que se conforman entre empresas grandes para construir una obra grande y eso es abierto es transparente es legal entonces ahí no hay objeción es esperable de hecho exacto entonces eso no es el fenómeno no lo estamos observando con los proyectitos de construcción en las municipalidades entonces no esperamos observar eso y de hecho no lo observamos entonces en ese en ese fenómeno por lo tanto si estamos con la lógica un contrato es entre muni y empresa de dos modos de esa lógica y la relación son los contratos los contratos firmados en ese caso medimos temporalmente también el contrato el día que se firmó ahí es el año en el que definimos que entra ese ese mercado ese contrato en la en la red y esta red obviamente es es cambiante a lo largo de los ocho años definimos ocho subredes cada año es una red dos mil doce es una red entre las trescientas cuarenta munis y las dos mil empresas y los contratos firmados durante el dos mil doce forman las relaciones en dos mil trece tenemos los mismos actores los mismos nodos pero otros contratos la estructura de la red cambia completamente hay empresas que siguen teniendo contratos hay empresas que ya no tienen contratos hay nuevas empresas que entran al mercado toda esa evolución durante ocho años conforma nuestra red de dos modos longitudinal porque son ocho redes en realidad y analizamos la evolución de esas ocho redes durante estos años dos mil doce al dos mil veinte y tenemos la red la segunda red que es esa red de un modo que es la conexión entre empresas que se define a partir de tener mismo representante legal o tener un vínculo que se establece en alguna investigación penal o periodística eso sería la otra red la que al final de cuentas nos permite analizar el fenómeno de la de la colusión entonces la dinámica de las de las redes si hablamos de efectos endógenos y exógenos digamos que es bastante cuestionable también en términos de redes sociales se supone que nuestros nuestros nodos son actores sociales con agencia que pueden tomar decisiones etc pero aún así hay algunos efectos importantes en en la en la red que puede ser por ejemplo la reciprocidad en el sentido aquí no aplica tanto así si yo tengo un contrato tú me das algo a cambio algo así podría entenderse la reciprocidad luego hay fenómenos como la homofilia que de los de los mismos partidos eso sería una cuestión de homofilia vimos que eso no es importante en esa red tal vez porque el parecido no está en qué partido pertenece sino que el parecido está en otro lado porque digamos que la homofilia es un fenómeno bastante aceptado y demostrado es más importante probablemente luego hay otro fenómeno que tampoco aplica aquí que sería o casi bueno aplica a la a la colusión que sería la transitividad que es la tendencia a formar triángulos eso se fundamenta en el argumento el amigo de mi amigo es mi amigo eso son es la relación indirecta hay un paper importante que habla de la fortaleza de las relaciones débiles y el estudio clásico es como de los años 70 y analiza si yo busco trabajo voy a encontrar la información sobre oportunidades no necesariamente con mis amigos o amigas sino que con los amigos de mis amigas con esas relaciones indirectas porque esas personas acceden a otras personas y a otra información de la que no es de mi entorno directo se amplía esa es la eso son como las tendencias más propias internas de las de las redes y luego estos obviamente se utilizan también en la en este modelo y se agregan al modelo todas estas otras configuraciones de redes como los triángulos multinivel para medir colusión como los four cycles esos cuadrados para medir también la coincidencia al usar dos empresas al mismo tiempo la lógica también de la popularidad de las empresas al recibir los contratos todos esos fenómenos y micro configuraciones se miden en el en el paper y cuando ustedes ven el paper en alguna página está llena de números una página entera ahí en las líneas cada línea representa una de estas micro configuraciones y cada columna es un periodo un periodo de análisis es la evolución de la red del 2012 al 2013 eso es el periodo uno del 2013 al 14 es el periodo dos y así medimos seis periodos a lo largo del estudio y luego los números nos dicen si cada una de estas micro configuraciones es estadísticamente significante o no y si es positivo o negativo el efecto y ese es el resultado que se lee luego Lucy y Harald quieren pasarse el resto ahora hablando de los detalles técnicos del método es que si hay una innovación es importante y de hecho parte de lo que buscaba Harald era hacer una innovación metodológica y demostrar que este modelo tiene validez para el análisis de hecho digamos a modo de como presumir un poquito esto es el primer paper que utiliza esos stochastic actor oriented models al mercado de contrataciones y también todas esas micro configuraciones asociadas a los tres fenómenos de corrupción eso lo desarrollamos Cristina y yo durante los últimos tres años es decir nos inventamos de alguna manera ese modelo para medir la corrupción ahora porque es importante y para que nos sirve digamos que ya está demostrado y comparas tus resultados los resultados del modelo o lo que el modelo esperaría con lo que realmente pasó allá donde tenemos datos donde hay evidencia empírica y dices encaja entonces ya la validez del modelo no solo teórica sino empírica está por lo menos empezada a demostrar vendrán otros estudios que la pongan a prueba pero parece que funciona para que nos sirve más allá de por curiosidad intelectual que nos permite conocer acerca de la corrupción que nos permite predecir acerca de la corrupción y que nos permite recomendar a un político a un burócrata para controlar o combatir la corrupción bueno ya resalté uno de los puntos es que como es esa historia de que estas redes se lograron readaptar después de la transición y la crisis porque la intervención no fue suficientemente fuerte a nivel local la intervención anticorrupción entonces obviamente una conclusión es hay que hacer intervenciones más largas en el tiempo y también mucho más enfocadas también a nivel local no solamente a estructuras nacionales entonces eso sería una clara observación antes antes de que pases a la segunda donde deja eso la idea de cómo opera la real política de cómo operan los grupos cuando los abordas a todos a la vez porque uno de los argumentos en contra de la CICIG era estratégico la CICIG se equivocó abordando a todos los grandes grupos de poder en un momento determinado y eso supuso su caída el contraargumento de la CICIG era doble por un lado de qué servimos si no abordamos a los grupos de poder y sólo atacamos a los no poderosos punto uno y de qué de qué manera se puede evitar la acusación de persecución selectiva cuando estás seleccionando qué grupos de poder persigues y eso dejando de lado el hecho de que con las munis entraron en algunos casos pero no tanto fue más a escala en la cúspide de la escala pero digamos este era el argumento no aborden todo a la vez tú estás diciendo básicamente hay que abordarlo todo hay que abordarlo también a nivel local es un enfoque distinto y no significa todo y el segundo argumento va un poco en esa en esa línea no ir detrás de quién sino que ir detrás de un fenómeno y el fenómeno aquí el que importa es la colusión digamos en primer lugar ese es el el fenómeno más fuerte que observamos entonces ok por prevalencia es el que más o menos se da más que la concentración más que la concentración por por prevalencia y por la forma más compleja post crisis digamos de cómo se restablecen esas redes a nivel local entonces vas detrás de un fenómeno no detrás de determinados actores sino que detrás de ese fenómeno ves quienes ocurren en ese fenómeno y ese es digamos tu política de persecución criminal en ese en ese caso me estoy me estoy acordando de la sabiduría de Jimmy Morales hay que perseguir el delito no al delincuente si te vi tu sonrisa me sospechaba que así venía si exacto hay que enfocarse al fenómeno y si tú te enfocas el fenómeno te van a salir los actores asociados a ese fenómeno así que y había hay un tercer punto esas son las dos digamos uno de los de las otras recomendaciones ahí o de las de los desafíos y vacíos que ya mencioné también es el ver más a nivel de las diputaciones distritales como otro nivel político que juega también un rol importante en esas en esas dinámicas eso sería también un nivel que hay que abordar ya sea desde otros estudios académicos o desde otras estrategias también para abordar la problemática en el entorno nacional la intervención digamos más política la operación política también en el en el congreso el estudio nos permite entender o al menos intuir las relaciones entre alcaldes y diputados o lo vemos de manera disociada todavía no no se ve en el estudio como tal apenas digamos mencionamos el fenómeno de las redes ilícitas y lo tocamos muy tangencialmente pero queda más bien como un desafío ahora algo que sí queda clarísimo es que el fenómeno es bien complejo es decir no es como bueno hay que encontrar la cabeza y cortarla porque es un monstruo de mil cabezas es decir porque esa es la idea de estructura jerárquica no de red o sea en una estructura jerárquica te vuelas la cabeza y te vuelas a una gran parte pero la red es un fenómeno mucho más fluctuante con jerarquías mucho menos claras si quitas un nodo sigue vinculado a veces la figura más importante de una red no es la persona que parece que está en el centro sino como le llaman el puente estructural la persona que vincula dos redes pero que en realidad no tiene muchos exacto entonces eso te hace pensar en toda la aproximación hacia la lucha anticorrupción digamos no es una batalla sencilla que le puedas poner un enemigo común al que estamos buscando y si atrapas ese enemigo común se acabó la corrupción sino que es algo que requiere un esfuerzo deliberado y sistemático de desarticulación de ciertas redes y que por eso si quitas a Otto Pérez y a Valdetti no se acaba la red no y encima de todo pues esta red también tiene o sea tú mencionabas unos actores como las municipalidades los constructores etcétera pero me imagino que por ahí dentro de la red debe haber pues un nodo que es el que garantiza la impunidad por ejemplo no sé ese nodo que está ahí en el sector justicia probablemente que es el que les dice o sea dale tranquilo y coludí y hazlo que aquí yo te cuido y por eso es que vemos que están saliendo ahora toda esa gente mañosa porque quizá en algún tiempo esa parte de la red que les permitía actuar impunemente se removeó pero ahora está de regreso o hay uno nuevo que cumple esa función y pues por eso vemos a todos estos criminales saliendo así como que nada a lo que voy es que sí es un problema bastante complejo y que requiere una acción deliberada bien diseñada o sea y que de momento en nuestro sector justicia pues no se ve que haya un esfuerzo para eso o sea todo lo contrario en el estudio del 2019 reflexiono un poco más sobre las implicaciones de las redes de corrupción para la economía y para la democracia para la economía también es desastroso se pierden muchísimos recursos y se ve el impacto en el estado actual de las carreteras en el país estimamos en el 2019 que de los contratos locales más o menos se pierde el 30% en sobornos solamente en la lógica de los de los sobornos sobornos pero además hay sobrepagos o sea exacto la empresa acapara más exacto la inversión real quizás llega a la mitad de los recursos cuando va bien la cuestión y obviamente eso tiene un impacto yo creo que eso durante los últimos años todavía se ha puesto un poco peor la lógica no tengo datos no tengo evidencia pero la percepción indicaría esa dirección además si yo quiero participar si soy un constructor emprendedor y quiero entrar a competir en el mercado pero no tengo los nexos políticos estoy en un puesto perdido es decir imposible entrar en el mercado limita completamente la libertad económica en el país hay un desvío gigante de recursos también hacia digamos más o menos gastos perversos que incrementan artificialmente también precios de los inmuebles por ejemplo por todo el lavado de dinero que hay alrededor de los recursos desviados también es decir en la economía eso tiene un impacto múltiple y también en la democracia en la democracia la acumulación política y económica va de la mano la acumulación política permite acumular más recursos más recursos permite invertir en la reelección y perpetuarse en la política y acumular políticamente entonces es un círculo vicioso el que se construye ahí a nivel local y también a nivel de las diputaciones distritales y ahí sobre todo subrayo esto y agrego ese último elemento que tú ya mencionabas con el elemento de la impunidad definitivamente ese sistema necesita impunidad para funcionar y para seguir funcionando necesitas tener un ministerio público que no haga nada y un sistema de justicia que deje libre a estas estructuras es lo que decíamos hace un par de semanas en el último episodio en el que estuvimos juntos que desigualdad económica engendraba desigualdad política y viceversa son fenómenos que se retroalimentan y además están muy relacionados con la corrupción la desigualdad extrema tanto política como económica suele ocurrir y suele engendrar corrupción es bastante habitual y es un poco lo que estaba diciendo ahora en forma de acumulación económica y acumulación política que sorpresas que novedades que variaciones encuentras en este estudio con respecto al de 2019 sé que son dos estudios que no investigan exactamente lo mismo pero que tienen puntos de conexión sobre todo en aquel investigabas cuatro sectores buscabas otro tipo de resultados pero cuatro sectores y uno era la contratación pública en el ámbito de la infraestructura de construcción y este está centrado exclusivamente en construcción con respecto a las redes a la evolución de las redes ¿qué novedades has encontrado? si es que alguna puede que no la has bueno yo creo que una de las cosas pero muy particular para mí es la diferencia metódica en términos generales en el 2019 utilizo una idea asociada al capital social el capital social es la posición de un nodo en la red y a mejor posición mayor capital social a mayor capital social tu posibilidad de tener éxito en la red es mayor es decir puedes obtener más contratos y más dinero en el mercado ahora ¿quiénes son los outliers los raros en esta red? son aquellos que tienen poco capital social pero mucho ingreso económico esa es la idea del 2019 que me pareció muy ingenioso y lo analizó por periodos gubernamentales durante Berchet durante Colón durante Pérez Molina y el primer año o año y medio de Jimmy entonces hice diferencia por periodo gubernamental y ese es el enfoque metódico de aquel estudio sigue sigue siendo un análisis descriptivo de las redes por periodo aquí hago el salto cualitativo hacia los modelos y las redes longitudinales y realmente un análisis estadístico de la evolución y eso es digamos para mí longitudinal quiere decir la evolución de una red en el tiempo en el tiempo exacto exacto son ocho redes que cambian en el tiempo eso es en aquel momento no pudiste analizar qué pasaba después de la CICIG porque era un periodo era el primer año de Jimmy Morales te ha sorprendido lo que pasó después de la CICIG o era algo que imaginabas que iba a ocurrir bueno en aquel entonces digamos no sabíamos lo que iba a suceder y esperábamos a que no sucediera claro ya en la actualidad ya podemos ver atrás sabemos lo que pasó y interpretar los hechos a la luz de esas dinámicas y en ese sentido sí es interesante observar que los fenómenos aquí se pueden probar estadísticamente que las redes se reestablecen lo que yo hago aquí es evidenciar lo evidente simple y sencillamente con números lo que más o menos sabemos que estas redes de corrupción se lograron reestablecer eso aquí se ve en números probados ¿cuál es el número de Miguelito? y este valor estadístico te permite también un margen de predictibilidad digamos podrías modelar para tratar de predecir si viniera Bernardo Areolo y te dijera ¿qué hago? yo le diría eso no fue la pregunta yo le diría si yo fuera presidente no yo creo que hay algunos elementos importantes y uno de los elementos más importantes que yo observo en la actualidad es que si hay una ruptura en ese sistema con el nuevo gobierno ese nuevo gobierno no está dispuesto a entrar a esta dinámica el ejecutivo no está dispuesto a entrar a la dinámica de las listas del reparto de la obra a nivel regional y a nivel local y eso para mí es una señal política muy importante y para mí es una de las acciones más coherentes y más importantes para cambiar el sentir de la de la política que esto le genera al gobierno un montón de problemas un montón de resistencias y un montón de situaciones de ingobernabilidad empezando por el congreso mismo eso también es muy claro eso es muy claro entonces lo que yo diría al presidente sería con esto siga adelante pero como como aguanta este asedio no lo sé podemos hablarlo en otro momento y con más tiempo pero no tengo las respuestas hace hace unos meses cuando todavía no había asumido Bernardo Areva lo dijo voy a cortar el chorro de la corrupción que está en el listado geográfico de obras más o menos dijo eso algo por ahí y esto va a afectar muchísimo al congreso porque le significa cambiarle plenamente los incentivos cambiarle los incentivos va a modificar la forma de operar de los diputados y lo que va a ocurrir es que muchos se van a alinear al nuevo gobierno eso pareció que estaba en el aire por decidirse en los primeros meses ahora la impresión que todos tenemos es que al contrario el haberle cortado el chorro ya pasado un tiempo decantada todos se han puesto en contra y decirle ah sí tú nos vas nos vienes aquí a perjudicar pues nosotros te vamos a impedir gobernar ¿qué pensaste tú cuando Areva lo dijo eso? ¿pensaste que él iba a funcionar? tal vez no pensaste nada tal vez ni lo oíste ¿no? pero supongamos que sí ¿qué pensaste? a veces pienso ¿qué pensaste tú cuando le oíste decir eso? ¿pensaste que era como muchos pensamos que era una buena idea que era una lógica correcta que ese cambio de incentivos iba a corregir la conducta de muchos diputados o dijiste para nada bueno el primer pensamiento si lo escuché no lo recuerdo el primer pensamiento es que sí es la decisión correcta y es la decisión a mantener ¿no? digamos desde el punto de vista de RealPolitik quizás eso es ser muy muy romántico pero creo que sí es en términos generales un principio que hay que mantener y sostener digamos un principio ético un principio moral pero estratégicamente pero también estratégico yo veo el ciclo vicioso de la acumulación política y económica ¿no? esta es la forma de acumulación económica de las diputaciones distritales que les permite mantenerse en el en la posición política y seguir acumulando poder político y si tú quieres debilitar esas posiciones y esas redes regionales entonces tú tienes que limitarles los recursos a los que puedan acceder porque el sistema este está sobre todo financiado por recursos del estado ¿no? por recursos privados ellos no están pagando de sus bolsas sus campañas sus sobornos sus redes clientelares lo está pagando el estado el estado el estado está costeando todo ese sistema distorsionado y que no deja realmente desarrollar la democracia en su forma más transparente si le veo en lo que dices puede interpretar que estás concluyendo que Bernardo Arevalo puede ganar la batalla después de vencido es decir pueden puede terminar su periodo sin ningún logro aparente o pueden sacarlo como estaba hoy conjeturando Gustavo Berganza pero su impacto sobre esas redes va a verse en el tiempo va a haberlas debilitado y tal vez en las siguientes elecciones o dentro de dos vamos a ver que las ha logrado mermar porque les ha privado de esos recursos estoy entendiendo bien yo creo que si en las próximas elecciones se ve una renovación política a nivel regional y de las diputaciones distritales eso también es un cambio político que vale la pena por el cual apostar no sé si eso realmente es muy coherente y cómo sostener eso en la política realmente pero como apuesta estratégica para mí eso sí hace sentido ahora aquí varias cosas porque digamos si tu pregunta es a hoy hoy no ha habido suficiente tiempo y tú mencionabas corregir la conducta pero difícilmente se corrige la conducta es decir lo esperado es justamente lo que estamos observando una reacción negativa y no una correctiva necesariamente al principio hubo una pausa un periodo en el que muchos diputados parecían estarse ajustando de adaptación más que de corrección en sí es decir incluso atendiendo a esos incentivos que había diseñado Areva lo que era bueno ahora van a caminar del lado del ejecutivo pensando en que puede haber otro tipo de transacciones legítimas no corruptas como cargo le vamos a otorgar cargo a alguien que es de tu grupo pero que está capacitado y eso duró unos meses eso no es sostenible es decir siempre como ahí sí que la física para toda acción hay una reacción igual y opuesta y yo creo que aquí es algo similar o sea sí sí es de esperarse que haya una una reacción fuerte y ahí es donde viene el valor de esperar en el tiempo no que tanto se va a poder aguantar en el tiempo hasta que más allá de que se corrijan las conductas el ambiente en sí que permite que el fenómeno se desarrolle haya cambiado lo suficiente para que digamos ya esa misma conducta no se pueda repetir porque el ambiente mismo no te lo permite digamos esos patrones no te lo permiten yo lo vería un poquito más así y luego te iba a preguntar a ti digamos qué tanto impacto puede tener el ejecutivo sobre este fenómeno que es tan local y que tiene mucho que ver con la autonomía municipal y que si no se logra mucho impacto en otras cosas que tienen que ver con la autonomía municipal como por ejemplo el cuidado del agua drenaje saneamiento etcétera que se supone que son pues una atribución de las municipalidades y no ha habido un gobierno central que haya logrado pues no sé domar esa autonomía para dirigirla así pues qué tanto pueda impactar un ejecutivo sobre municipalidades que ya tienen estas redes y estos en trabajo bueno el sistema nacional de consejo de desarrollo es una de las de las vías y eso pasa digamos por la presidencia la coordinación del consejo nacional pasa por la presidencia los famosos gobernadores el nombramiento de gobernadores y eso explica también la gran disputa que observamos hace algunos meses atrás entonces ese ese es un mecanismo importante porque las obras que se canalizan a través de los consejos de desarrollo se licitan actualmente a través de las municipalidades antes del 2012 esa licitación se hizo a través de ONGs el consejo cada consejo de desarrollo en cada departamento tenía ONGs que subcontrataba y las ONGs hicieron la licitación pública para contratar empresas quienes eran los dueños de las ONGs diputados y narcos así en la mayoría de los departamentos ahora después del 2012 como ese sistema ya no lo pudieron sostener por todo lo que significaba tuvieron que cambiar pasó eso a las munis eso complejiza la negociación política del reparto porque tiene que negociar también el reparto de la obra con cada alcalde y su consejo que interviene en ese proceso de adjudicación entonces si pensamos en términos muy esquemáticos si yo doy mi voto a favor del presupuesto nacional a cambio de obtener una cuota en el listado geográfico de obras yo sé que tengo esta cuota siendo diputado o diputada distrital ¿cómo logro que este acuerdo político de cuota se concretice en el próximo año pasando por todo el sistema de consejos de desarrollo y pasando por la muni es decir la maniobra de negociación política es mayor la maniobra de reparto de sobornos también es mayor en esa lógica entonces es un sistema ahí complejo donde yo veo la posibilidad de intervención desde la presidencia en el sistema nacional de consejos de desarrollo sin vulnerar digamos la autonomía municipal de hecho pareciera que uno de los puntos de quiebre en este compás de espera o en este alineamiento de diputados de oposición al ejecutivo en los primeros meses fue la muy frustrante y frustrada elección de gobernadores había muchos diputados proponiendo a su propia gente y un proceso muy complejo muy trompicado muy accidentado dio lugar a cuestiones inesperadas que a todas luces no satisficieron a esos diputados que estaban buscando mayor cercanía con el ejecutivo en algunos casos podía ser que la gente que estaban proponiendo fuera perfectamente legítima y estuviera capacitada para ser gobernadores era el caso que buscaba yo creo el gobierno pero parece que a mí me parece que ese ha sido uno de los principales puntos de quiere que hizo que este cambio de incentivos no terminara de funcionar o no haya funcionado todavía diría Lucy para el presidente yo creo que los incentivos si cambian la lógica cambia digamos la respuesta es negativa se niegan a aceptar el cambio eso es lo que yo observo de alguna manera estaban acostumbrados a tener las cuotas estaban acostumbrados a tener influencia sobre la gobernación estaban acostumbrados a tener como un síndrome de abstinencia digamos que está claro que los incentivos han cambiado y eso cambia el sistema pero que ese cambio de incentivos no fue el suficiente como preveía el presidente para modificar la orientación de los diputados parece que se han ido de hecho como decía Lucy yo no estoy de acuerdo con aplicar siempre la física a las ciencias sociales pero en este caso sí la reacción de oposición tuvo la misma intensidad o mayor incluso que el el input el como se diría la fuerza inicial digamos sí del presidente pero es que ahí es la otra cosa o sea no se les ofreció una salida tampoco o sea se les dijo ya no puedes operar así y te aguantas pero no se les ofreció una salida ya no puedes operar así ahora opera de esta otra forma o sea no hay una se la cumplieron o no la cumplieron de la manera era porque una una de las ofertas que se hacía que se oía para 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 el caso de los gobernadores era el proceso va a ser legítimo ¿qué significa legítimo? no significa que no vaya a llegar el tuyo significa que si llega el tuyo va a ser porque tiene mérito y si logra entrar por mérito en la terna esta era una de las cosas que se oía no sé si era lo que estaba negociando todo el gobierno pero sí que lo manejaba uno de los miembros del gobierno si llega a la terna bueno ahí podemos negociar en la terna los tres son válidos si nos sirve colocar al tuyo lo vamos a valorar porque si eso nos permite ganar un aliado sin haber sin haberle dado el cargo a alguien que no lo merece pues pues lo podemos ver pero el proceso fue tan rocambolesco que ni siquiera eso sucedió o no sucedió de la manera de una manera que si satisficiera las expectativas de esos diputados entonces se echaron atrás y se desmanteló la la alianza para la junta directiva para la agenda legislativa y para todo básicamente y luego la otra cosa también que yo creo que mucha gente tiene expectativas y tiempos en mente muy cortos es decir yo no sé como has visto tú con las redes y la evolución de ellas a lo largo del tiempo pero creo que seis meses es un periodo muy cortito como para ver cómo la red evoluciona y cambia la dinámica del fenómeno también definitivamente y va a ser muy interesante quizás ya en los próximos meses empezar a ver cómo han sido los mercados de construcción durante el 2024 de este enero qué ha cambiado en esos mercados cómo se han comportado seguimos observando esos fenómenos seguimos observando los mismos outliers esos son otros esos cambios también son importantes poderlos observar para ver cómo al final de cuentas esa digamos ese cambio impacta sobre las redes y quizás o qué nuevas formas encuentran esas redes de nuevo para adaptarse a esa nueva realidad porque eso también es una de las grandes capacidades que hemos observado se han logrado también sobrevivir y adaptarse a la etapa post-cisig y ahorita digamos también estarían en una etapa similar quizás una etapa más de vacas flacas de adaptarse y ver bueno cómo aprendemos a reinsertarnos en esa nueva dinámica pues sí hay que seguir estudiando el fenómeno en Oxfam hicimos un análisis semejante que aplicamos al Ministerio de Desarrollo toda la historia contractual del Ministerio de Desarrollo que como saben nació en 2012 por ahí con el gobierno de Otto Pérez tras la experiencia de los programas de mi familia Proer ahí encontramos lógicas completamente lógicas grupos mejor dicho beneficiados completamente distintos en cada gobierno eran cambios tajantes de un gobierno a otro incluidos si no recuerdo mal el de Alejandro Maldonado Aguirre lo que exploramos también pero encontramos muy poco fue indicios de colusión porque exploramos qué grupos empresariales había a partir también de algunas variables una eran los representantes legales otra era números de teléfono direcciones no son perfectas pero son indicativas y encontramos en realidad muy pocos grupos y cuando había grupos no cambiaba casi nada la la cuantía de los contratos que recibían así que en lo que nosotros exploramos de una manera mucho menos sofisticada que lo que tú has hecho la colusión por lo menos al nivel que la podíamos ver no descartamos que la hubiera de otras maneras todavía invisibles para nosotros no parecía ser muy relevante pero había muchos elementos que sabemos que estábamos pasando por alto porque no teníamos acceso a la información hay unos papers muy interesantes de FATSECAS y otros colegas que hacen el análisis de los mercados de contratación en Europa sobre todo Europa del Este también muy afectados por la transición postsoviética influencia de oligarquías y muchos problemas de esa índole en sus mercados de contratación y uno de los estudios analiza el cambio de empresas con el cambio de gobierno y eso sí es marcante digamos es claramente visible que si cambia un gobierno las empresas políticamente favorecidas también son otras y eso es importante y supongo que eso no es de extrañarse aquí también al observar un fenómeno de ese tipo yo creo que ya vamos acabando pero tengo una más volviendo como a los mercados capturados y a la economía capturada y aquí me voy a aventurar a hacer un nexo que tú me decís si yo estoy totalmente pues yéndome por otro lado pero el hecho de que en Guatemala haya economía capturada y mercados capturados hace que digamos seamos más vulnerables a este tipo de redes porque precisamente como no hay movilidad social por medios lícitos porque estos mercados son disfuncionales hace que la gente busque enriquecerse a través de este tipo de redes de corrupción porque es la única forma de movilidad social que encuentran migración sería la otra forma de escapar y los números del estudio del 2019 lo reflejan de alguna manera la parte de la introducción trata como de escribir el sistema económico guatemalteco y lo describe como un sistema altamente desigual efectivamente y la mayoría de la población vive en la economía informal y en la y sobrevive de las remesas esa es digamos la manera como la mayoría resuelve su vida ya la gran empresa como tal y la empresa formal obviamente tiene importancia en el en el país pero no sostiene a las mayorías en el en el país y y este otro segmento más abiertamente ilícito también es altamente excluyente como dices no deja participar a muchas personas en un mercado que podría ser mucho más equitativo podrías hacer mucho más de lanzar también incentivos hacia nuevas empresas locales para que se desarrollen y básicamente la conclusión luego del estudio del 2019 es que el mercado de contratación pública también es altamente desigual y refleja y profundiza la desigualdad en el país en su conjunto lo que es interesante porque hay mucha gente incluso teóricos que tendría a decir que la corrupción no es tan mala porque incluso democratiza la riqueza lo que da por sentado que los corruptos son los pobres pero claramente no no sucede así hablabas de que percibes o en los estudios de Fasecas y colegas se perciben cambios de conducta de gobierno a gobierno cambios de beneficiario yo me preguntaba por ministerios no todos los ministerios tienen la misma capacidad de contratar no todos los ministerios contratan el mismo tipo de productos qué lógicas diferentes se encuentran en ministerios diferentes y cuáles son los más proclives a tejer en torno así o a que se tejan en torno así este tipo de redes de corrupción hay que diferenciar obviamente el tipo de obra bien o servicio que se contrata eso marca mucho la tendencia de cómo se comportan los mercados y lo que recuerdo el estudio del 2019 construcción tenían 78 mil contratos y mucho dinero eran contratos más o menos grandes creo que en promedio de un millón o algo así salud tenía un monto similar y tenían 200 mil contratos es decir son contratos pequeños y eso que en ese estudio ni siquiera tomé en cuenta los contratos sobre 89 mil 999 aquellos que los dejan para compra directa y son muchísimos en el ámbito de la salud es decir la estructura de los de los dos mercados es completamente distinta y necesita análisis distintos o interpretaciones distintas de los fenómenos que observas otro de los elementos importantes es que tan centralizado o descentralizada es la compra en un ministerio el el ministerio de comunicaciones no es tan descentralizado tiene como algunos como nodos grandes ¿no? covial y esos fondos y en cambio el de salud es altamente descentralizado cada área de salud cada hospital hace sus propias compras ¿no? y tiene sus propias estructuras de negocio asociados por ejemplo que una misma un mismo medicamento tenga 40 precios diferentes para el estado sí y se vuelve así sumamente complejo todo todo esto en el caso del ministerio de desarrollo social no lo sé sospecharía por lo que tú comentabas que es más o menos centralizada la compra del ministerio entonces la lógica de las estructuras asociadas va a ser también menos compleja ahí la disputa va a ser más por tener el contrato más grande posible con un contrato sobre mucho dinero ya estoy hecho ¿qué más necesito? mientras que en el otro mercado de salud necesitas agilidad y hacer compras pequeñas por montones y eso es el negocio lo cual es curioso porque siendo un ministerio tan descentralizado en términos de compras es un mercado en el que hay muy pocos vendedores o sea la concentración con mucha condición también sí pero también bueno no sé hay que analizarlo no sabría decir yo creo que hay hay estructuras descentralizadas también de revendedores en ese mercado del lado del sector privado pues bueno yo creo que si seguimos hablando nos quedamos aquí ahora ¿quieres volver a metodología? yo podría pero creo que por respeto a los tiempos lo dejamos aquí a menos que haya algo que querías resaltar acerca del estudio que no logramos tocar no agradecer el espacio para traducir un poco este estudio en términos más prácticos muchas gracias y pues gracias a ti Harold pues por bueno primero por tomar un interés en esto y darnos luces de cómo está este fenómeno y luego pues por venir aquí a conversar con nosotros y gracias a ti Kike también por acompañarnos gracias por la invitación y a la audiencia gracias por permitirnos acompañarles en sus hogares en el carro camino al trabajo o donde nos estén escuchando y nos vemos en una próxima y y y y y y y y Gracias.